Soy un paraje natural de inigualable belleza. Soy un territorio apenas habitado, donde la paz, el relax y la tranquilidad se respiran por doquier. Soy un conjunto de sierras abruptas, la mayoría a partir de mil metros de altitud y a menos de treinta minutos del mar. Y no soy madeira. Soy bosques extensísimos, con alledos, boj y acebos. En mi territorio habitan animales salvajes en completa libertad, como zorros, jabalís, tejones y la majestuosa cabra hispánica. En mis altos roquedos anidan numerosas aves rapaces, como el águila real, el halcón peregrino o el buitre leonado. Y no soy centro Europa. Tengo historia y un importante patrimonio cultural. Tengo rutas y senderos para que el visitante descubra caminos cargados de aventuras inolvidables y sentidos encontrados. Soy una explosión de colores en primavera. Soy fresca para gozar del verano, nieve para disfrutar en invierno y en otoño soy verde, rojo y ocre. Colores intensos de una belleza sin igual. Y no soy Nueva Zelanda. Soy un reducto de silencio y paz. Soy latinensa de Benifasa. Estoy muy cerca de ti. Hay muchas razones que incitan a descubrir latinensa. Un paisaje singular y extraordinario, merecedor de ser conocido, visitado y disfrutado con los cinco sentidos. Ven y descúbreme.